Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del embarazo y específicamente acerca de una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo, que es las náuseas. Vamos a ver cuándo son normales y cuándo no, y una condición muy específica en la que tienen muchísimas náuseas, llamada hiperhémesis gravídica. Entonces, con esto empezamos. Veamos entonces por qué dan náuseas durante el embarazo y qué podemos hacer para evitarlas, cuándo preocuparnos, cuándo estar tranquilos y qué onda. Básicamente, todos hemos escuchado acerca de las náuseas durante el embarazo. Salen en las películas, salen en las novelas, salen en todos lados que una mujer embarazada va a tener náuseas y muchas veces va a tener vómito. También seguramente ha sido nuestra experiencia atendiendo pacientes embarazadas o teniendo personas que son de nuestra familia y están embarazadas o estando nosotras mismas embarazadas, que aparecen esas náuseas y que las náuseas pueden ser bastante molestas. Esto es debido a que el 70 al 80% de las mujeres embarazadas van a presentar náuseas, especialmente en la primera mitad del embarazo. Frecuentemente es el primer síntoma de embarazo que presentan, incluso antes de los retrasos menstruales o incluso antes que cualquier otra cosa que puedan notar. No es en todos los casos, pero sí llega a pasar que desde antes sienten como malestar gastrointestinal y náuseas. Ahora, la causa no está completamente entendida. No sabemos cuál de todos los cambios que tiene una mujer durante el embarazo, que ya hemos revisado con bastante tenimiento en el video de fisiología del embarazo, que les voy a dejar en la parte de arriba para que la puedan consultar. No sabemos de todo eso qué es lo que está causando las náuseas. Tenemos algunos sospechosos, especialmente la gonadotropina coriónica humana, pero de nuevo creemos que son varias cosas. A lo mejor, la gonadotropina con los estrógenos y además la progesterona y tal vez también las prostaglandinas, etcétera, etcétera. Como no sabemos exactamente cuál es el origen, tampoco sabemos exactamente cuál es el tratamiento ideal y de pronto podemos tener muchos remedios. Algunos funcionan, otros no funcionan tanto. Ahora, dentro de estas náuseas que pueden llegar a ser normales, vamos a tener una condición que puede llegar a ser grave, en la cual la mujer tiene muchísimas náuseas y muchísimo vómito, llevando a desnutrición, básicamente pérdida de peso de manera importante y alteraciones en los hidroelectrolitos, es decir, sodio, cloro, ácido, etcétera, etcétera. Esta condición se conoce como hiperhémesis gravídica y va a presentarse alrededor del 2% de los embarazos de todas las mujeres. Las náuseas en general, ya no la hiperhémesis, va a tener un pico de entre la semana 10 a la 16. De nuevo, muy similar al pico que tenemos de gonadotropina coronicumana en estas mismas semanas y va a durar en términos generales hasta la semana 20. Después de eso, ya usualmente no la encontramos, aunque hay algunas pacientes, casi el 10%, que pueden presentar náuseas más allá de la semana 20 e incluso hasta el momento de tener al bebé siguen teniendo alteraciones gastrointestinales y especialmente náusea y vómito. Es una realidad que las pacientes pueden llegar a tener problemas de este tipo todo el embarazo. Ahora, ¿a quién le da? ¿Cómo sabemos qué pacientes van a estar más afectadas y cuáles menos? Primero que nada, los antecedentes familiares son muy importantes. Si en esa misma familia, madres, hermanas, abuelas, etcétera, embarazos previos han tenido unas náuseas terribles, seguramente el embarazo de esa paciente también será con náuseas importantes. Si no ha habido náuseas para nada, pues entonces posiblemente hay la oportunidad de que no llegue a tener ninguna náusea en ningún punto del embarazo, porque también llega a pasar que puede haber embarazos sin absolutamente náuseas ni vómito. Y lo mismo para la hiperhémesis gravídica. Si hubo antecedentes en la familia cercana de hiperhémesis gravídica, la paciente es posible que también presente esa complicación y tendremos que estar muy vigilantes. En segundo lugar, las mujeres cuyo embarazo es el primero que han tenido, es decir, pacientes primigestas. También mujeres jóvenes, mientras más joven es la paciente, mayor es el riesgo de náuseas y vómito. Pacientes con obesidad, posiblemente debido a los cambios en el perfil hormonal, es decir, tienen más estrógenos, tienen más hormonas esteroideas en general y eso seguramente es lo que las lleva a tener un mayor riesgo de tener náuseas y vómito. La gestación múltiple, cuando tenemos muchos embarazos, embarazos gemelares, al tener, y lo veremos más adelante, al tener varias placentas o al tener más tejido placentario, vamos a tener más gonadotropina coriónica y por supuesto se ha asociado eso con más frecuencia y más severidad en las náuseas y en los vómitos. Las pacientes que presentan náusea con anticonceptivos, es decir, desde que estaban tomando anticonceptivos hormonales con estrógenos y progesterona y les caían mal, como que les daban náuseas también, ahora en el embarazo que están llenas de estrógenos y progestágenos, también van a presentar una náusea importante, seguramente por la presencia en dosis bastante altas de estas hormonas. Los problemas vestibulares, ya sabemos que el vestíbulo es una parte del oído que se va a cargar del equilibrio, pero cuando está afectada nos puede llevar a tener náuseas y nos puede llevar a tener vómito. Si ya teníamos afectada desde antes, parece ser que durante el embarazo podemos volver a tener crisis y volver a tener náusea y vómito. Las alteraciones fetales, aquí especialmente las que están asociadas con mayor producción de gonadotropina coriónica humana, como es la trisomía 21 y algunas otras malformaciones y síndromes, pueden llevar a estas patologías. Y finalmente la enfermedad trofoblástica, que la enfermedad trofoblástica es cuando, de nuevo, por alteraciones genéticas, básicamente no tenemos feto, no tenemos al producto o al bebé y tenemos muchísima placenta. Todo lo que tenemos ahí metido es placenta y son otras cosas que son los trofoblastos. Y al tener tanto tejido, entre comillas, placentario, entonces también vamos a tener un chorro de gonadotropina coriónica humana y muchísimas náuseas y muchísimo vómito. De nuevo, mostrando esta correlación tan importante que parece haber entre la placenta, la presencia de gonadotropina coriónica humana y el tener o no tener náuseas y vómito. Ahora, ¿por qué aparece? Ya lo comentamos un poquito, pero básicamente cuando nosotros estamos embarazadas, cuando se embarazan nuestros pacientes, vamos a tener que se implantan justamente en el útero, en la parte más interna, que es el endometrio. Entonces, una vez que se implantan, van agarrando y agarrando espacio para afianzarse y tener un embarazo saludable. Pero en este momento, que es tan pequeñito, necesitamos asegurarnos de que no vamos a tirar todo este contenido y perder el embarazo. La manera en la que eso surge es esta interacción entre útero y lo que más adelante se da placenta y lo que en este momento es el feto implantándose o el embrión implantándose, es que van a empezar a producir una hormona conocida como gonadotropina coriónica humana. De nuevo, esto ya lo vimos en ese otro video de fisiología del embarazo, que ya les dejé en la parte de arriba el enlace para que lo puedan corroborar y confirmar y ver con mucho más detalle. Esta gonadotropina coriónica humana tendría, su principal intención es llegar con los ovarios y decirles, si se logró el embarazo, sigan produciendo hormonas, especialmente la hormona luteinizable. Sin embargo, además de que va a llegar esta importante hormona a los ovarios, va a llegar a todos los demás tejidos, a todos los tejidos donde llegue la sangre. Un tejido muy importante, por supuesto, va a ser el cerebro, especialmente las áreas del cerebro que no tienen barrioma encefálica y ahí tenemos especialmente el área postrema, que el área postrema, encargada de las náuseas, es activada y va a ser modificada su función por la gonadotropina coriónica humana y los estrógenos y progestágenos más adelante. Primero solo esta y después ya que la placenta crece y empieza a producir esas otras hormonas, todo ese cóctel de hormonas va a llegar y va a generar estas náuseas. No estamos seguros si las náuseas cumplen un propósito evolutivo, son buenas o no son buenas. De pronto se han hecho estudios mostrando que podemos tener menos riesgo de consumir sustancias que son tóxicas para el feto y entonces está mamá que no tiene hambre y tiene más bien antojos de cosas que sabemos que son seguras, podría ser algo bueno y podría ser algo que protege tanto a mamá como a bebé y mejorar las náuseas moderadas, por supuesto, náuseas funcionales, mejorar los resultados del embarazo. Entonces pareciera que las náuseas no son terribles en el sentido biológico de tener un embarazo, aunque por supuesto las mujeres pueden sufrir bastante cuando están teniendo náuseas durante el embarazo y de nuevo pueden convertirse en una complicación severa que lleva a problemas de salud e incluso la pérdida del embarazo o estamos hablando de la hiperemesis gravídica. Entonces, hablando de la hiperemesis gravídica, va a ser de las principales causas de hospitalización en las mujeres embarazadas y de hecho va a ser una causa no solamente frecuente sino peligrosa, peligrosa para perder el embarazo y para las consecuencias de la salud que puede tener en la mamá. Va a aparecer en la semana 4 o 5 de gestación y entonces va a estar asociada mucho antes con esta aparición de vómitos intensos que van a generar un problema severo en la calidad de vida de la paciente embarazada y de nuevo si no se manejan de manera adecuada se asocian con complicaciones mucho más importantes. Esta vómito y náuseas severos significa que son incoercibles, es decir, aparecen y no se quitan y de pronto pueden durar todo el día de la paciente y además de que son incoercibles son frecuentes. De pronto las pacientes pueden estar vomitando más de 7 veces al día y por supuesto eso tiene consecuencias severas, como veremos más adelante. La paciente puede llegar a tener una pérdida significativa de peso, por ejemplo, una pérdida del 5% versus el peso que tenía pre-embarazo. Cuando en un embarazo tú tienes que estar ganando peso, no perdiendo peso y de pronto por tanto vómito ya pesan menos que antes del embarazo. Por supuesto, esto es una paciente que está corriendo hacia la desnutrición y hacia los problemas metabólicos o que ha perdido más de 3 kilogramos de los que había ganado durante el embarazo. Entonces si pesaba 56 ahora pesa 53 o 52, si pesaba 65 pues ahora está en 61. Entonces esa pérdida, por supuesto, de nuevo no deberíamos estar perdiendo peso durante el embarazo, pero si es una pérdida tan importante, ahí tenemos problemas serios. Estos problemas van a ser caracterizados primero por alteraciones hidroelectrolíticas. Por supuesto, la paciente si no está tomando nada y si está vomita y vomita, va a tener deshidratación, así primero que nada, va a tener alteraciones en la cantidad de sodio y cloro que tiene dentro de su cuerpo y esa eliminación de sodio y cloro puede llevarla y por supuesto de ácido por el estómago, puede llevarla a tener problemas de equilibrio de ácido base y estar demasiado poco ácida o demasiado básica, lo cual también puede ser fatal si no se controla de manera adecuada y puede tener deficiencias de otras cosas, magnesio, vitaminas, calcio, cualquier otra cosa que uno necesite comer para tenerlo dentro de su cuerpo, una persona que no come porque tiene muchísimas náuseas, pues no lo va a tener. Si estamos queriendo formar un cuerpo completamente nuevo, como es un bebé, pues necesita también todas esas minerales y requerimientos que no le estaríamos dando en ese momento debido a la falta de nutrición, a la deshidratación y a todo esto asociado a la hiperemesis gravídica. Finalmente, si la falta de nutrientes llega y es severa, podemos llegar a presentar cetosis y cetonuria, es decir, la formación de cuerpos cetónicos y luego la eliminación de estos a través de la orina. Esto no es que nos vaya a generar más complicaciones, digamos, ya es una paciente que está bastante, bastante delicada y es un buen marcador para ver que la paciente está teniendo un déficit nutricional importante y por lo tanto puede tener consecuencias ya en su estado de salud. Ahora, ¿cómo lo evaluamos? A través principalmente de la escala PUQE o P-U-Q-E. Este básicamente nos permite evaluar qué tan severa está siendo la náusea en general. No es específico para hiperemesis gravídica, pero también nos puede ayudar. Esencialmente son tres preguntas. Tenemos en la primera, en días previos, en promedio, ¿qué tanto del día ha sentido náuseas y se ha sentido enferma del estómago? Si son más de seis horas, tienen cinco puntos. Si no se ha sentido para nada, pues es un punto. Pregunta número dos, en promedio, en días previos, ¿cuántas veces ha vomitado, ha vuelto el estómago? Más de siete veces, son cinco puntos. Ninguna es un punto. Y la última pregunta, en promedio, días pasados, cuántas veces ha tenido arcadas, aunque no salga nada. Y aquí, si son más de siete, son cinco puntos. Si es no, no he tenido nada de esto, es un punto. De manera que al final sumamos los puntos que tiene la paciente que estamos atendiendo y si tiene menos de seis, es leve las náuseas que tiene. De nuevo, si tiene, por supuesto, pero son leves esas náuseas. Si tiene de siete a doce, son moderadas. Entonces, ahí ya tenemos que estar pendientes. Tampoco necesariamente tenemos que hacer algo. Probablemente le tengamos que ayudar a esa paciente con alguna intervención, a lo mejor unos medicamentos. Y finalmente, si tiene más de trece, ya son náuseas severas y probablemente requieran un manejo mucho más avanzado, medicamentos, incluso en ocasiones hospitalización. Y también, por supuesto, siempre tenemos que preguntar la calidad de vida de esa paciente. Porque, por supuesto, lo de arriba es como para la parte mecánica de estas embarazadas, estás generando a un bebé, lo cual está muy bien que evaluemos y lo tenemos que hacer. Pero también podemos tener unas náuseas moderadas, pero que generan una calidad de vida espantosa y que hacen que la paciente se sienta fatal y no pueda tener una vida para nada. Entonces, otro de los componentes importantes, evaluar calidad de vida, preguntarle a esa paciente, de las náuseas que yo estoy midiendo como leve, moderada o severa, qué tanto están afectando tu calidad de vida y, en general, cómo estás viviendo tu embarazo. Finalmente, ¿qué podemos hacer? No tenemos realmente evidencia fuerte de cuáles son las mejores intervenciones para la prevención y el control de estas náuseas. En términos generales, también, como son algo esperado del embarazo, tampoco hemos hecho tanta investigación, ni somos tan agresivos con el manejo de este hallazgo durante el embarazo. Algunas de las cosas que se han usado y que, de nuevo, de pronto funcionan, aunque hay otras pacientes en las que no les funciona para nada, van a ser, por ejemplo, la acupuntura. Aquí, tener cuidado porque la acupuntura se ha mostrado que aumenta el riesgo de parto, de trabajo de parto. Entonces, mientras más avanza el embarazo, ya no deberíamos hacerla y en básicamente la segunda mitad del embarazo o en un embarazo que ya me está dando trabajo de parto pretérmino, en términos o actividad uterina, está parcialmente contraindicada la acupuntura. Entonces, se puede usar, a algunos pacientes les sirve, solo tener cuidado hacia el final del embarazo. En segundo lugar, el consumo de jengibre. Y aquí puede ser todos tipos de jengibre. Pueden ser bebidas con jengibre, alimentos con jengibre, galletas, etc. Jengibre directo, que creo que sabe bastante feo. La verdad, nunca lo he probado, pero se ha demostrado que sí funciona para disminuir las náuseas, cuando no son tan severas, en las pacientes embarazadas. Además de esto, podemos dar vitamina B6. Esta, de nuevo, algunas pacientes sí responden, otras no tanto. Y finalmente, tenemos algunos medicamentos. Y estos medicamentos se pueden dar solos o se pueden dar con alguna de las otras recomendaciones que estamos poniendo aquí. Los medicamentos se usan principalmente cuando, uno, ya tenemos una náusea y vómitos severos, es decir, van muchos puntos dentro de la escala. O literal, ya tenemos hiperemesis gravídica. Eso sí sería una indicación casi absoluta para dar algo para el manejo de la náusea y especialmente los cambios metabólicos que ya está teniendo la paciente. Pero bueno, podemos utilizar la metoclopramida, el ondancetron, muy utilizados. La meclosina, muy utilizada también. Y la prometasina, no tan utilizada, pero también se puede llegar a utilizar, especialmente de nuevo, en estos casos severos en los que no encontramos manera para disminuir estas náuseas. Por supuesto, siempre hay que checar antes de mandar cualquier medicamento, cuáles son los estudios más recientes que tenemos en cuanto a toxicidad y también la escala de la FDA en cuanto a uso de medicamentos durante el embarazo. Ya un poco ha caído el desuso de esa escala, pero en términos generales todavía sigue funcionando y, por supuesto, tenemos que revisarla antes de mandarle medicamentos a cualquier paciente con un embarazo demostrado o incluso un riesgo de embarazo. Entonces, siempre chequemos esa escala, pero estas son algunas de las principales recomendaciones y medicamentos que se pueden utilizar para el control de las náuseas. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles. Quiero agradecerles que vean hasta este punto el video y quiero agradecer en particular a las personas que han decidido darnos una donación de uno o de dos dólares para continuar con la generación de materiales en este canal. Y este video se lo dedico a Andrés Campbell, Efraín Gregorio, Nada de Nada, Julio Martínez, Iaya Bravo, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Laila Hernández, Mari García, Georgina Joab, Rubén Núñez, Héctor L.P. Saenz, María Beláustegui, Javier Mejía, Sandy Oliva y Enrique C. Garra. Muchísimas gracias por su apoyo y por todo lo que nos permiten seguir haciendo y el material que nos permiten seguir produciendo. Finalmente, les dejo algunas referencias para que puedan checar cómo manejar esta patología o esta complicación. Se llama patología, pero complicación o evento que encontramos en la ciudad del embarazo y mejorar la calidad de vida de todas las pacientes embarazadas por ahí. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y la entendieran. Como siempre, si hay alguna duda, no olviden dejarla en la parte de abajo de la descripción del video para que la vayamos comentando y para que la lleguemos contestando con el paso del tiempo. Y como siempre, adiós de Gabriel Mundo, compartan la información. Y como siempre, adiós de Gabriel Mundo, compartan la información. Gracias.